Si no por los minutos, creo que es bastante importante para mí. Y eso le voy a destacar, Ariel, porque de esos 6 goles que ya va marcando, 5 los ha marcado ingresando al cambio. Y esos son buenos números para un delantero que no tiene los 90 minutos completos. Sí, obviamente que sí. Obviamente uno también quiere jugar, ¿no? Completar siempre los 90 por el tema de la secuencia de partidos, ¿no? Para sentirse mejor físicamente. Pero bueno, también es importante en lo individual y en lo grupal porque conseguimos un resultado. Ariel, ¿es importante este balance que va teniendo Barcelona? Tres fechas, tres victorias, los tantos temas que tienen liderazgo. Sí, es la idea. Siempre que nos ponemos la meta de esa de ganar todos los partidos, principalmente hacer un esfuerzo de local y después hacer buenos partidos de visitante, ¿no? Entonces vamos por buen camino. Ariel, su gol fue importante porque cerró el partido, Ariel. Estaba algo complicado, independiente, los pudo haber empatado, pero su gol terminó de sentenciar el compromiso. Sí, aparte de ello, no hay que desmerecer a Independiente, que tiene un equipazo. En las tres líneas juegan muy bien, tienen jugadores muy rápidos, de buen pie, entonces se nos complicó el primer tiempo. Pero bueno, después, cuando vino el primer gol, ahí pudimos abrir el partido y lo pudimos sentenciar. Ahora sí viene en Cuenca, Ariel, una cancha en la que también han podido sumar. Sí, difícil, difícil. Pero bueno, intentaremos entrenar muy bien esta semana y hacerlo de la mejor manera el domingo.